El Rafale es un avanzado avión de combate polivalente fabricado por la empresa francesa de South Aviation. Es un caza de cuarta generación y media que ha demostrado ser altamente efectivo en una amplia gama de misiones, incluyendo superioridad aérea, ataque terrestre, reconocimiento y guerra electrónica. El diseño del Rafale se caracteriza por su alta maniobrabilidad, su capacidad de vuelo a baja velocidad y su excelente rendimiento en todas las condiciones climáticas. Está equipado con una aviónica y sistemas de armas de última generación, lo que le permite llevar a cabo misiones de forma autónoma y con gran precisión. El avión cuenta con una amplia variedad de armamento, incluyendo misiles aire-aire, misiles aire-superficie, bombas guiadas y cañones. Además, tiene una capacidad de carga externa significativa, lo que le permite transportar una gran cantidad de armas y combustible adicional. El Rafale ha sido ampliamente utilizado por las Fuerzas Armadas francesas y también ha sido adquirido por otros países, como Egipto, Qatar e India. Ha demostrado su eficacia en numerosas operaciones militares, incluyendo misiones de combate en Libia, Malí y Siria. Entre sus características destacadas se encuentran su capacidad para operar desde portaaviones, su sistema de aviónica altamente integrado, su bajo índice de firma radar y su capacidad para realizar reabastecimiento en vuelo. En resumen, el Rafale es un avión de combate altamente versátil y capaz, con un rendimiento excepcional en todas las áreas de combate. Su combinación de maniobrabilidad, aviónica avanzada y capacidad de carga lo convierte en una elección preferida para muchas fuerzas aéreas en todo el mundo.